Yo no siento el amor, no me sirve de nada Si me lian estos besos no tengo toque, eso me parte el alma Siempre confío en ti, ahora me siento solo Me dejaste tirar todo el arco con él y te fuiste con otro Con los gatos me muevo por todos los tejados Robando a las estrellas, pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a la luna que me pasare Voy a vivir, y no me voy a vivir, y pasando en el padre Maldita sea mi suerte, mira que tanto he sido Me han dado mil recuerdos, solo me arrepiento de haberte perdido He buscado a los colegas, los tenía olvidados Y ahora voy a salir, a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a la luna que vuelvas a mi lado que pasaron del padre, y se acaba la historia. Oh, que es que no hay, se acabó el tejido, como la fiesta que tenía su madre. No hay, se acabó el tejido, como la fiesta que tenía su madre.